Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Juegos épicos O minijuegos épicos, así se llama Os lo voy a dejar en la descripción a ver si me acuerdo, como siempre digo Y nada, me apetecía hacer algo diferente Así, yo que sé, en minijuegos También me lo habéis pedido un montón de veces Así que nada, espero que os mole He jugado 4 o 5 partiditas ahora Por conocerme un poquito los juegos Y he de decir que Muchos de ellos dependen de la suerte, ¿vale? Son cosas que tú no puedes saber Oye, uy, voy a estornudar ¿En serio vas a estornudar, mía, en pleno vídeo? Aguanta, por Dios, aguanta como un hombre Bueno, mía, es todo así de imprevisto, ¿sabes? Bueno, pues nada Juegos muy guapos, pero algunos, como digo, dependen de la suerte Por lo que, bueno, yo que sé Esperemos tener suerte en el vídeo Vale, vamos a la cañita, por cierto, hay algunos de vosotros por aquí No me conozco todos los minijuegos He jugado, ya os digo, que únicamente 4 o 5 partidas Así que hay muchos que me voy a quedar super pez Porque no tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿vale? Aquí, por ejemplo No sé qué es esto, no sé ni qué es Ni qué hay que hacer, así que, bueno, yo que sé Que salga como tenga que salir No tengo ni idea, te lo juro O sea, ¿esto de qué va, macho? Por ejemplo, ¿estás grabando? Pues sí, estoy grabando ¿Esto de qué va? Es que no tengo ni idea, te lo juro Vale, hay como lava que va subiendo ¡Ah, el suelo se cae! Vale, hay que ir esquivando el suelo Que hay, caen cosas del cielo también Ah, qué genial Vale, vale Van ocurriendo cosas y hay que ir esquivándolo Ok, ok Lo pillo Lo pillamos ¡Uh! Casi me pillo ahí No pasa nada Madre mía, ¿eh? Ese gritito de macho ibérico El ojito que se cae el suelo Aguantamos Somos unos cracks Vale, vale, vale Estamos aguantando De momento no morimos Dios, pasa de todo, macho, aquí Increíble ¡Ah! Vale, vale Ojito a la bomba Nos vamos al extremo Ahí está ¡No, no, no, no! ¡Ay, la lava casi me pilla la lava! Casi se ve el suelo ese Tú, este tío Madre mía, ¿no? Como domina, no se mueve de aquí Y sobrevive a todo Increíble ¡No! ¡Bombas! Dios mío De verdad te lo digo Ok, estamos aguantando como los campeones Y eso es que no sabía ni de qué iba esto Ahí estamos aguantando Me queda No, pues no me quedo aquí Y voy a decir Me queda aquí Pues no Mejor no te quedes Vale, chicos Aguantando Madre mía Si soy de los cuatro que hemos Sí, señor Hemos ganado Hemos ganado Así se empieza un minijuego, chaval Así se empieza Hay uno que me mola un montón Que es como de un palo que da vueltas Y tienes que saltar, ¿sabes? Y quedar el último Que, por cierto Se me da muy bien Y me gusta un montón A ver Toxic Reaction ¿Esto qué es? No sé qué es esto No tengo ni idea Por cierto, un saludo a los que estéis por aquí De verdad Espero que ganemos todos ¿Sabes? Que ganéis ahí A tope los suscriptores A ver ¿De qué va esto? No tengo ni idea Mira, qué cara de atractivo Tiene ese hombre, ¿no? Eh, no sé de qué va esto Eh, no sé Está todo el mundo aquí No sé qué es esto Ah, vale Creo que esto es como el otro juego, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué he muerto? Ponía algo de ir al rojo, ¿verdad? Y no me he dado ni cuenta Posiblemente Mira, soy el primero Soy el primero a morir Madre mía Seguramente ponía algo de ¿Ves al rojo? Eh, no sé No sé, no me he enterado Sinceramente No me he enterado de nada Hemos muerto Vilmente Ah, mira, aquí una suscriptora también O suscriptor No sé, suscriptor, imagino Eh, hemos muerto No sé Voy a esperar a que salga la gente A ver, ¿qué hacen? Porque lo bueno de estos minijuegos Es que son súper rápidos La gente muere súper rápido Y es como que mola, ¿no? Porque es súper frenético Y además con la música que te ponen Que, por cierto Me está petando los oídos Casi que la vamos a quitar un poquito Dios La música maquinera Que me ponen aquí, macho Ok Este es el lobby, por cierto Ya que estamos Mientras la gente acaba Vamos a ver un poquito el lobby Hay publicidad aquí De Nickelodeon ¿Qué es esto? ¿Legends? Vale No he visto el lobby, sinceramente No sé qué hay Eh, vale Esto es la gente Eh, tiene cara de calavera Ese hombre Vale, creo que ya han acabado todos A ver por aquí ¿Qué hay? Unas escaleras que te llevan a A la zona superior Al palco superior Increíble Y aquí no hay nada más ¿No? Vale, ok Eh, uh Creo que tenemos que Son pelotas Dos equipos Deduzco que hay que marcar Al equipo contrario ¿No? Será rollo así La verdad que no tengo ni idea Porque no lo he hecho Pero vamos Una piscina olímpica Vamos a nadar un poquito No he nadado He caminado Vale, chicos Vamos a ver Somos el equipo rojo ¿Eh? Hay que darle cañita aquí Venga Ahí está Ahí se la tiramos Uy, 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 uy ¿Qué he hecho? Me he subido encima la pelota yo Madre mía, qué grande soy Ok Eh, ok Se la tiramos Se la tiramos Todas allí Vale, voy a poner Mente a la persona Porque es que no veo nada No veo nada Te lo juro Hay que llevarlas Vamos, vamos, vamos Sacarlas de aquí Están todas aquí, macho A su campo A su campo he dicho Ahí está Madre mía Si es que soy un tirador profesional A tu campo he dicho Venga, todas para allí Y si las traen Se las devolvemos Que vean que somos Unos tenistas Profesional Madre mía Se las hemos tirado todas Somos unos grandes En verdad Vale, vale, vale Les tiramos esta Ahí está Les tiramos esta también Ah No se la he tirado Vale, chicos Esto está controladísimo, eh Está controladísimo Ellos no lo saben Pero ya han perdido Vale, yo lo voy adelantando Ahí estamos Tiramos esta por allí también Perfecto Yo salto no sé por qué Porque no creo que haga falta Ni saltar Pero me siento como que más ¿Sabes? Más profesional Ahí estamos Madre mía Team Red Team Win Hemos ganado ¡Hemos ganado! Perfecto, chicos Vamos muy bien Este videojuego, como digo O sea, mola un montón por eso Porque son súper rápidos Y va, hay que tocar ahora Venga, dale caña Y ahora ¿Y esto qué es? Vale, hay que atravesar la lava Hasta llegar al centro ¿Puede ser? No lo sé Sí, es como un trial Entre la lava Vale Pues no sé Rollo parkour Tal vez ¡Ay! ¡Que se mueve! Ah, no Que se mueve la lava Tío Me da la sensación De que se movía esto Vale ¿Qué hay que hacer? Porque veo que la gente Está totalmente quieta ¿Eh? ¿Hay que llegar al primero? Hay que me muero ¿Vale? Estamos aguantando, ¿eh? Estamos aguantando Como unos campeones ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale Esto hay que intentar Tampoco correr mucho ¡He ganado! ¡Madre mía! Bueno, yo ¿Y quién más? Ah, no, he sido yo, ¿no? ¿He sido yo solo? ¿Quién ha ganado a alguien más? No lo sé Pero es igual Hemos ganado Hemos llegado No sé quién más ha llegado Pero vale Perfecto, tío Oye, pues se me está dando Súper bien Vale Seguimos No para de llegarme Invitaciones vuestras Eh, ya os he comentado Que es que lo tengo petadísimo ¿Vale? Que es que no puedo hacer Tantas más invitaciones Y es que tengo Más de 5.000 personas en cola De, de aceptar Y no, es que no, no puedo ¿Vale? Me, me es imposible Vamos Roblox No me permite aceptar a más gente Me ha dicho ¿Tú qué? ¿No tienes ya suficientes amigos? Crystal clear Eh, tampoco sé de qué va Sinceramente Veo un cristalito ahí en el centro Al igual hay que cogerlo No tengo ni idea Hay escaleras para subir Eh, no sé qué es esto Ah, vale Hay que dar vueltas a lo mejor Conseguiendo el cristal, ¿no? Va apareciendo de forma random Tal vez No lo sé, tío No lo sé Ahí está el cristal Ahí está ¿Veis? Vale, sí, hay que coger el cristal Ok He pillado el concepto La cosa ahora es A ver dónde narices sale Ahí está Lo veo, lo veo Lo veo, pero me lo van a quitar Ay, que no llego No llego Qué va, tío No llego Me cago en la leche Ahí hay otro Ahí hay otro También me lo Es que no llego a ninguno De verdad O sea, me pillan todos lejos Como siempre Allí hay otro Tampoco llego Pues es que no llego a ninguno Macho, de verdad te lo digo Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Es posiblemente El primero que pueda llegar Ahí estamos He llegado Uy, qué bien Nice one The crystals Han desaparecido Bla, bla, bla Vale, ok No sé He cogido uno No sé No sé si Ha estado bien o no Perfecto Me pone que soy del nivel 3 Por cierto Y victorias 7 victorias Madre mía No está nada mal Dios Hay gente ahí con Con más de 100 victorias Increíble Gente muy viciada, eh Por eso A ver Hola, Mian Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues nada A ver que nos Uy, qué bien el camino A la pirámide escalonada A la pirámide maya Por cierto Me encantaría ir a ver Las pirámides maya De Eso Que está en México Que están guapísimas Yo ya fui a ver Las pirámides de Egipto Y tengo que ir a ver Las mayas también A ver Pues hay que cruzar Por aquí Por los ríos A través de los troncos He de decir que las dos veces Que he hecho esta partida Este mismo juego He muerto En el agua Sí No sé Que no se me da muy bien Por lo visto No se me da muy bien Vamos a comprobar Si podemos saltar ¡Ay! He saltado ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¿Será esta la primera vez Que la pase? Pues es posible Ok, vamos a ver ¡Te has puesto! ¡Madre mía! ¡Se me ha puesto en medio! ¡Me cago en la leche! En verdad He fallado yo solo Pero Me cago en todo No pasa nada No pasa nada A ver No se puede ganar todo tampoco Hay que dar un poquito De vidilla a los demás Porque No, en verdad Es que Ahí No he saltado muy bien He saltado pues Pues un poquito mal He saltado un poquito mal Mira el cerdito este ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tienes dinero? ¿Y si lo rompo? ¿Sacará monedas o algo? No Oye, ¿por qué tienen Cerditos? ¿Qué es? La gente que lleva muchas Victorias o algo así Le dan cerditos Rollo trofeo, ¿no? Puede ser No sé No tengo ni idea Oye Oye, hay bebidas y todas ¿Las puedo coger? Dime que la puedo coger No puedo, ¿no? Ah, vale Es solamente estético Ok Siguiente minijuego Vamos a darle cañita De momento Me mola que me toque Alguna aunque sea Que ya haya visto Porque al menos Joder Sea lo que me enfrento Como por ejemplo este Que no lo he visto No sé qué No sé qué es esto Eh, coleccionar orbes Vale O sea que las orbes esas amarillas Digamos que Hay que ir recolectándolas Puede ser ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, eh Dios Saltamos mucho, ¿no? Vale, vale, vale Genial Genial A ver cómo hacemos esto Sin morir, claro A ver cómo hacemos esto Ah, que somos de De dos equipos, digamos Si la había cogido yo Mentirosos Vale Ahí está Pero si ya la he cogido Ah, vale No sé, macho Digo, de verdad No entiendo Que ya esta magia oscura Vale, vale, vale Me estoy mareando y todo Ahí la Ya la he pillado La he pillado, ¿verdad? Creo que sí Vale, vamos por aquí Cogemos todo esto Si quieres Vamos, si quieres Si no, pues no Vale Creo que suena Como un clean Ahí estamos Cuando lo pillas suena Vale, vale, vale Pues estoy cogiendo bastantes, eh Yo pensaba que no Vale Por aquí Hay unas cuantas Súbete ¿Cómo vamos? No sé ni cómo vamos De verdad te lo digo Ahí está Me cago en la leche Pero si la he cogido yo No la cojo No la cojo ni queriendo Vamos Great job Nos dice Madre mía Hemos ganado Uh Qué genial Oye He de decir una cosita ¿Esto se acaba algún día? O sea No sé Hay algún momento que diga Se acabó Gracias por jugar No, ¿verdad? Porque es que es un poquito así random esto Vale Uy, salúdame Un saludo a este chico Que se llama Gamer Gamer El que no paraba de moverse Le llamaban Para los colegas, ¿eh? Para los amigos Para los amigos El culo inquieto Macho No puedo ver tu nombre Si no paras de mover Game Bueno, es igual A los que estéis por aquí Vamos Eh ¿Qué? ¿Hay que subirse ahí? No entiendo No entiendo esta No entiendo Vale, me subo aquí No entiendo qué hay que hacer ¡Hay que llegar allí! ¿O qué? ¿Puede ser que haya que llegar allí? ¿Por qué está todo el mundo allí? Vale, soy el único tonto Soy el único tonto Que no ha pillado de qué iba el juego Te lo digo No sé No sé por qué había que ir allí Sinceramente Debe salir algo Es lo que os digo Cuando coges el juego por primera vez Es que no te enteras O sea, hasta que no ves No has hecho el juego Y dices Ah, vale ¿Qué es que era esto? No sé No sé, sinceramente Me he subido a lo primero que he pillado Y ya está Tendría que haber hecho como los burricos ¿Eh? Ir a donde va todo el mundo Pero Soy un rebelde Y yo siempre voy Donde me apetece Y mira He pillado Por culpa de eso Pues ya hemos pillado Vamos a seguir dando una vuelta por aquí A ver qué hay Y voy a Yo qué sé Si acaso haré uno más O dos No lo sé Vamos a ver Depende Porque no creo que esto tenga Un fin Es que no paran de salir Y salir y salir Y no sé si esto realmente Pues Oh, qué guapo Hay un parque ahí fuera ¿Y cómo voy allí? Míralo No había visto hoy este parque Qué guapo, chaval Cómo mola A ver Quiero tirarme por el tobogán No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo a tirarme Me va a dar tiempo Sí, me da tiempo Madre mía Bueno, es la Es el peor La peor caída En tobogán Que he hecho en mi vida La peor Oye, ¿cuándo empieza esto? Vale En dos segundos Empezamos en dos segunditos Ok Bueno, está bien Porque se va metiendo una vueltecita Y vamos viendo pues todo lo que hay por aquí Amigo mío A ver Que esto es una tienda Ah, vale, vale, vale Ahí tiendas y todo Aquí para coger cositas Está guay Vale Oye ¿Por qué no paran de salir segundos ahí? Como si ¿Y esto de aquí qué es? Es como un tesoro, ¿no? O algo Vale ¡Uy! Una arena de gladiadores Madre mía ¿Y de qué ir a esto? Pues no tengo ni idea Macho, es que hago así porque Se me caen los auriculares todo el rato Eh, a ver Un pollo ¿Qué tal, pollo? ¿Cómo estás? Tú estás feliz aquí, ¿verdad? Vale ¡Uy! Madre mía, soy una fiera Estoy a decir que he encerrado Como salga os reviento, chaval Que no os pille Que no os pille Vale Hay que reventarse y punto, ¿verdad? Ok Ok Y seguro que Van a venir A por mí ¡Ay! ¿He volado, no? ¿Un poco o qué? ¿Quién es este? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, que muera! Perfecto Eh, hay gente que se queda ahí como Encerrada, macho ¡No! Me ha matado el tío Míralo Y encima se ríe El tío, ¿sabes? El tío gallina Ahí en la esquina Como Gallina en la esquina Ahí como esperando, ¿sabes? Para, para ganar Porque es el último El que no pelea con nadie Madre mía De verdad Venga, va, chicos Una más A ver si nos sale Otro Otra partidita así guapa Eh, este tío con gafas Míralo Qué chulo él Yo esas gafas no las he visto nunca Están guapas, eh Vale Plataforma Peril Ah, sí, claro Es la plataforma esta Eh, no sé No sé qué No sé qué hay que hacer aquí De verdad No tengo ni idea Eh, una plataforma Vale Si no sé qué hay que hacer Voy a ir donde vaya todo el mundo ¿Vale? Porque es que si no la cago Ahora mismo ya os digo Que no tengo ni idea Vale, controla Ah, vale, vale Stop controlling the platform Vale, vale, vale O sea Durante Tenemos que aguantar un minuto Vale El movimiento de la plataforma Ok Ay, 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 ay Vale, vale, vale Le pillo, le pillo Lo pillo ¿Veis? Esto es Algo que más o menos Pues, pues, no Aunque sea la primera vez que juegas Pero lo pillas enseguida, ¿no? De que va Pero claro Es que el otro Ha sido súper extraño Que sé No he entendido Eh, pero si Ya solo quedo yo Y otro chico Madre mía Vale Cruzamos Aguantamos aquí Como podamos Ahí está Ahí estamos aguantando Como unos campeones Tú podías morirte De verdad Oye Con cariño Te lo digo con cariño Pero podrías morirte Estamos aguantando Estamos aguantando O no Es igual Podemos ganar los dos también, eh No hay por qué ser mala gente Podemos ganar los dos Claro que sí De que si Germán Uy, pues nada Germán ha muerto Germán ha muerto Creo que se llama Germán, ¿no? Y yo aguanto Y he ganado la partida Madre mía Así se acaba, chicos Así se acaba Pues nada Espero que os haya gustado un montón Estos minijuegos La verdad que han estado Pues entretenidos A mí me ha molado un montón Y nada Si queréis más así Pues lo dejáis por los comentarios Y dejáis un pequeñito like Si os ha gustado Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!